¿Quién titila la calle orlando su desvelo? La melena alboroto de lúcido aguacero ¿Quién dio sus ojos claros al vino amanecido? Por ensayar de nuevo, olvido tras olvido ¿Quién castigó la sangre lavándola en el cielo? Para que el río no sufra su limpio desconsuelo Son los viejos amores que regresan del tiempo Desnudando sus gracias, perfumando recuerdos Son los viejos amores que en su tránsito ciego Entran para el futuro con lágrimas y besos ¡Gracias! 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 ¿Quién castigó la sangre lavándola en el cielo? Para que el río no sufra su limpio desconsuelo Son los viejos amores que regresan del tiempo Desnudando sus gracias, perfumando recuerdos Son los viejos amores que en su tránsito ciego Entran para el futuro Con lágrimas y besos Son los viejos amores y besos Son los viejos amores que regresan del tiempo Están desfacientes amores que regresan del tiempo Son los viejos amores que regresan role